San Jerónimo San Jerónimo es un municipio de Colombia, localizado en la subregión occidente del departamento de Antioquia, limita por el norte con los municipios de Zopetrán y Belmira, por el este con los municipios de San Pedro de los Milagros, Bello y Medellín, por el sur con Bello, Medellín y Evéjico y por el oeste con Evéjico y Zopetrán. Su cabecera dista a 35 kilómetros de la ciudad de Medellín, capital del departamento de Antioquia. El municipio posee una extensión de 155 kilómetros cuadrados. La documentación sobre la historia de San Jerónimo es por fortuna muy abundante, detallada y confiable, dado que es este uno de los municipios históricamente más importantes del departamento de Antioquia. Antes de llegar los conquistadores españoles a esta región, y a grandes rasgos, y particularmente antes de llegar al vecino valle de Evéjico, estuvo poblado por tribus aborígenes de Evéjicos y Peques, ambas pertenecientes a la familia de los Nautades. Cuando llegaron los ibéricos, se conoce que otorgaron varios nombres al lugar, siendo el primero San Juan del Pie de la Cuesta, que fue cambiado solo un año después por el de San Jerónimo de los Cedros. Todo esto aproximadamente entre 1613 y 1616. San Juan del Pie de la Cuesta era en realidad un vasto territorio de propiedad personal del gobernador de la provincia, don Gaspar de Rodas. Estas propiedades cambiaron varias veces de dueño, sucesivamente, y se compraban y vendían por 50 pesos más o menos de la época. Pasado el tiempo, ya por 1757, la gobernación de Antioquia creó por decreto el Partido de San Jerónimo de los Cedros, fecha que se considera oficial como la de la fundación del municipio. En 1791 nació en esta localidad el prócer Atanasio Girardot, héroe de Colombia y de la independencia de Venezuela. Actualmente San Jerónimo ha adquirido una nueva vida, y frente a sí se han abierto muy amplios escenarios para el turismo, los negocios de propiedad raíz y diversos sectores económicos. Más, tras la inauguración del túnel Fernando Gómez Martínez, obra de ingeniería que ha reducido a la mitad el tiempo de recorrido entre la capital del departamento de Antioquia-Medellín y este distrito. Este municipio ha sido conocido también como la Tierra del Cacao. Es uno de los paraísos turísticos de Antioquia. Su clima cálido es uno de los factores que atrae turistas. Su infraestructura hotelera es de la de mejor calidad en Antioquia. El municipio está ubicado cerca de Medellín con una excelente vía de acceso y con el túnel de Occidente como gran atractivo. Generalidades Fundación del municipio 22 de febrero de 1616 Fundador Francisco de Herrera y Campuzano Se divide en un corregimiento, el Poleal, y 29 veredas, entre las cuales están Buenos Aires, Alto Colorado, Mestizal, Senegueta, El Pomar, Los Alticos, Las Estancias, El Calvario, El Chocho y Quimbayo. Tiene comunicación por carretera con Sopetran, Ebéxico, Santa Fe de Antioquia y Medellín. Nombres antiguos Su primer nombre fue San Juan del Pie de Cuesta, que más tarde se cambió por San Jerónimo de los Cedros, hasta terminar simplemente en San Jerónimo. La principal corriente hídrica es el río Aburrá, que atraviesa la cabecera urbana. En demografía, la población total 15.361 habitantes en el 2018 Población urbana 6.704 Población rural 8.657 Alfabetismo 86.3% En la zona urbana 93.8% En la zona rural 82.9% En cuanto a su etnografía, según las cifras presentadas por el DANE, la composición etnográfica del municipio es Mestizos y Blancos 92.9% Afrocolombianos 7% E indígenas 0.1% Su economía está basada en la agricultura, como lo es el plátano, café, frutales y legumbres variadas En la ganadería tradicional de levante y leche y en turismo Las fiestas patronales de San Jerónimo son del 21 al 30 de septiembre También se celebran las fiestas del sol y el agroturismo, el segundo puente de noviembre Las fiestas de la fundación de San Jerónimo, las cuales se vienen celebrando también hace varios siglos Sitios de interés Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria Que ahorita la podemos observar El dron le hizo varias tomas La cual conserva importantes pinturas y esculturas de origen europeo Cascadas en la utubuena latacita Zona arqueológica situada en el alto del cedral Cascada aburrada Puente colonial en la carretera que conduce a Poleal Vereda San Pedro Quebrada la Muñoz en el sector La Jungla A solamente una cuadra el parque principal Estrecho de Angosturas La cueva de San Jerónimo Hacienda Vereda La Loma Hermosa Haciendas y parques recreativos Parque Los Tamarindos Y el parque principal entre otros Aquí estamos observando el lago del Hotel Lago Tours Ese árbol de las garzas a las 5 de la tarde Que son las 5 de la tarde Empiezan a llegar las garzas de todas partes Para dormir en el árbol Es fantástico lo que sucede ahí en ese árbol Esta unidad de edificios blancos Se llama en italiano Città della D'Acqua La ciudad del agua Estas piscinas son geniales Les agradezco que se suscriban a este Su canal de Youtube Fantástico by Angelo Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.